Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del Arcángel Gabriel, te trae un mensaje de inspiración y expresión divina. Gabriel es conocido como el mensajero celestial, aquel que trae claridad a tu comunicación y te inspira a compartir tu verdad con el mundo. Hoy, Gabriel te envuelve con su luz blanca y te impulsa a ser honesto contigo mismo y con los demás. Es un día para que te permitas expresar tus sentimientos, tus ideas y tus sueños, sin miedo al juicio de los demás. La energía de Gabriel te anima a comunicarte con claridad y a encontrar la belleza en las palabras que salen de tu corazón. Si has estado sintiendo dudas o bloqueos al tratar de expresar lo que sientes, Gabriel está aquí para ayudarte a superar esas barreras. Hoy es un momento perfecto para dedicar tiempo a la escritura, a hablar desde el corazón con quienes amas, o incluso a expresar tus ideas creativas de una forma que te haga sentir libre. Gabriel te recuerda que tu voz es valiosa y merece ser escuchada. No temas compartir lo que llevas dentro, ya que al hacerlo estás inspirando a otros a ser más honestos y auténticos también. Gabriel también te invita a escuchar la guía que llega a través de tu intuición. La inspiración divina no siempre viene en palabras, a veces es un sentimiento profundo, una imagen o una sensación que te impulsa a actuar. Hoy estás llamado a estar atento a esas señales y a confiar en que el universo está comunicándose contigo de formas sutiles. Gabriel quiere que sepas que cada mensaje que recibes es una oportunidad para crecer y conectar más profundamente con tu propósito. Decreto para hoy. Hoy permito que la energía del Arcángel Gabriel me inspire y me guíe. Expreso mi verdad con claridad y amor y permito que mi voz sea un canal de luz para los demás. Repite este decreto a lo largo del día y manténlo presente en tu mente y corazón. Palabra del día. Expresión. Número del día. 38. Este número simboliza la creatividad y la comunicación clara, indicándote que hoy estás apoyado para expresar tus ideas y compartir tu luz con el mundo. Recuerda la palabra y el número de hoy y escríbelos en los comentarios para que se cumplan las predicciones y buenos deseos del mensaje. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle a me gusta y compartir este vídeo con alguien que necesite un mensaje de inspiración hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo luz y energía positiva. Que tengas un día lleno de bendiciones. Estás rodeado de amor, claridad y expresión divina. Gracias por estar aquí. Gracias por tu confianza y por permitirnos acompañarte en este camino. Nos vemos mañana. Número del día. Gracias por el día. O pintoeur, porughters del día. Un cantor del día. Melodías divinas, cantos que envuelven el corazón En las alturas donde todo culmina La música celestial es nuestra oración Ah, 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 ah